Bueno amigos aquí estoy de nuevo. Ahora en este tutorial les enseñaré a como tener el icono de música y vídeo juntos con el mobile music player. Y el carrier tercer solo para hipop touch y para el firmware 3.0. Ahora este es un diferente método de hacerlo, ya que utilizaremos el winterboard porque será como un tema, pero aún así estarán juntos música y vídeo como en el hipop. Primero, hipop touch primera y segunda generación high-brackeado si no lo está, en la descripción del vídeo está el link de cómo hacerlo. Segundo. Descarga el archivo de mobile music player y también carrier tercero que está en la descripción del vídeo. Extraes los archivos. Abres iPhone Box o Winsk y metes los archivos a esta ruta. Par. Stash. Temes. Después de haberlos metido ahí cerramos el programa y abrimos winterboard. Seleccionamos. Mobile Music Player y carrier tercero. Esperamos a que se haga el respring. Después de que se hizo el respring veremos que ya están juntos el icono de música y vídeo y además tenemos el carrier tercero arriba. Nota para que el carrier tercero funcione correctamente tiene que decir hipop como originalmente viene el hipop, si no, no funcionará. Bueno amigos me despido cuirense soy Black Madragon espero y les haya gustado el vídeo y no olviden de suscribirse.